Vamos al fútbol, el repaso. Hablábamos con Karin recién, ya sabemos al campeón. Sabemos quién descendió. Quienes acompañan a Sarmiento de Junín, a Rafaela y a Quilmes, que es Aldo Sibi de Mar del Plata. El repaso de ayer incluye la victoria de Arsenal de Sarandí. Esta es importante porque hace una fecha se había salvado absolutamente de todo el equipo de Grondona y sumó de a tres, con lo cual va a tener una diferencia importante respecto del descenso el año que viene. Así marcaba el chino Carlos Luna. Ya debe ser su gol 103 aproximadamente con la camiseta de Tigre. Me lo va a corroborar 102, me dice Pablo Viña, seguidor así como Valentino de su Tigre. Rolón y Curado marcaban el 2 a 1 definitivo para la victoria. La emoción de Grondona que dijo, nos vamos a quedar en primera y el hombre cumplió. Sieneski, el técnico flamante de Atlético de Tucumán, ganaba 1 a 0 David Barbona, allí en la capital entrerriana, ante patronato Damián Arce. Ponía el 1 a 1. Un punto por cada uno, campañas irregulares para ambos equipos. Recordamos la participación de Atlético de Tucumán en Copa Libertadores de América, un hecho histórico. Vélez y Temperley 0 a 0. Acá no hablábamos ni de sospecha, pero lo que siempre estamos obligados a hablar respecto del fútbol, ¿no? Dos equipos que intentaron, pero a Temperley el empate, sabiendo que al 2 y 2 descendía le venía bárbaro, terminó 0 a 0 y festejó Temperley. Claro, un equipo que la verdad hizo los méritos suficientes como para permanecer en primera división, de acuerdo a los resultados obtenidos en las últimas 10, 15 fechas. No había arrancado bien. Y nos vamos a otro partido que también tiene su manto. Fue 0 a 0, justamente, o casualidad, de Huracán con el empate se quedaba en primera división. Digamos que Belgrano también se presta para una campaña totalmente irregular en el torneo. Terminó 0 a 0. Lo importante aquí en Parque Patricios, ahí lo ven, los silbidos, o los escuchan, los silbidos, los insultos para una campaña, la verdad, lamentable, de Huracán, 6 partidos de 30 ganó el equipo de Parque de los Patricios. Nos vamos a Mar del Plata, en cuanto a lo numérico, el partido decisivo real, porque Aldocibi descendió, perdió la categoría, esto descomprimió a Temperley y a Huracán, como decíamos, y también sirvió para mostrar la categoría de un gran goleador que ya debe estar siendo seducido por grandes de primera división, como Coniglio. Fernando Coniglio por 2, el 2 a 0, para Olimpo de Vallablanca, que suma de a 3, que se quedó en primera, que va por más golazo de Rodrigo Cavalucci. Fue 3 a 0, en la Ciudad Feliz.